Hola gente siempre alerta con la salud. He hecho vídeos de cómo hacer sal marina, sal marina al por mayorgo, sal marina al por menor, sal marina albaacada, sal curcumada y pimentada, sólido marino, la flor de la sal. Hace ruido, le pongo clavo que ayuda a mantenerla más seca, limpia los orificios. Estos envases me van muy bien porque tienes unos orificios suficientes y cierra herméticamente, herméticamente. La sartén de agua de mar hasta el borde. Juego vivo hasta que el burbujeo produzca una coreografía explosiva. Con paciencia marina espera una hora hasta su nuevo control. Pasó la hora y remena, remena, nena, hasta que disuelvas la capa sólida y las adherencias laterales. A la hora y media ya tiene una pinta gelatinosa, arrullando los sólidos marinos como a nube algodonada que suelta sus humedades. Con el fuego apagado, la paseo por el fondo tibio, extendiéndola para que seque y se desgrane. Maravilla de la naturaleza, con un mínimo esfuerzo humano. Ya sé que la sartén de teflón no es de lo mejor, incluso mucho mejor al sol. Pero esperándolo muy bueno, no quiero perderme lo bueno. Recipiente con una cucharada de albahaca, recipiente con una cucharada de cúrcuma. En el tercero, seis unidades de clavo. Voy repartiendo la flor de las sales, ahora la albahaca, otra para la cúrcuma. Los sólidos marinos, solos y saladicos, con media docena de aromáticos clavos, también deshumedizan y recuerdan al sonajero. Para llenarlos del todo, para llenarlos los tres, he repetido de nuevo, he comenzado otra vez. Y así ya tengo cubierto hasta el lunes de Pentecostés. La verbena en la playa y a coger más agua nueva. Agitando con salero, que paséis la Navidad de ese año nuevo con salud y buen humor, entre besos saladicos. Os voy a pedir solo un pequeño favor. Cuando estéis viendo mi vídeo, le dais en suscribirse. Y una vez suscrito, le dais a la campana y activar las notificaciones todas.